Y esto es lo que les contamos en 90 minutos. Y les contamos que Andrés Cepeda regresa a los escenarios con Mil Ciudades Tour. Lo mejor que hay en mi vida, me voy, besos usados y tengo ganas, son algunas de las canciones que los amantes de la música romántica podrán disfrutar en el centro de eventos Valle del Pacífico el próximo viernes 11 de septiembre. El artista, además de hacer un viaje con sus grandes éxitos, estrenará el repertorio de su nuevo álbum. 90 minutos te lleva a este tour. La primera persona que responda a través de nuestra cuenta de Twitter en Noti90 cuál es el nombre del último sencillo del intérprete ganará un pase doble. Gracias. 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 Gracias.